Música Madre yo te quiero amar y tocar en tu corazón Y rendirme a tus pies, oh mi Señor Quiero estar cerca de ti Y adorarte con todo mi ser Y rendirte toda gloria Aleluya 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 No importa donde pueda estar En valles de dificultad Te adoraré cantando Aleluya 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 T tornado Eres mi refugio, oh Señor, no importa donde fuerzas, en base de dificultad, de amor alejando, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya.